Bueno, entre los temas de hoy, además de los temas económicos que venimos comentando, está este reclamo, porque la verdad que no es un fallo, es un reclamo que ha hecho la Corte contra, bueno, sobre, mejor dicho, el narcotráfico y el hecho de que a juicio la Corte el Gobierno no ha tomado medidas o no ha hecho lo que a la Corte le resulta conveniente. Las tapas de los diarios reflejan este asunto. La Corte reclamó al Gobierno medidas urgentes, dice la Nación de esta mañana, respecto del tema narcotráfico, considerando la opinión que ha recolectado la Corte de jueces de Salta, de Jujuy y de Tucumán, y eso no hablaron con los jueces de Rosario, me imagino yo. Estamos en contacto con el Secretario de Seguridad, el señor Sergio Berni, quien le agradezco mucho que nos atienda esta mañana. Buen día, Sergio Longobardi, por mí, ¿cómo está? Buen día, Salomobardi, ¿cómo es usted? Muy bien, Sergio, gracias por atendernos. Bueno, para pedir una impresión respecto a esta opinión tan contundente de la Corte sobre el tema. Bueno, yo creo que, en primera medida, creo que todos, no solamente como Secretario de Seguridad, sino también como ciudadano argentino, todos estamos preocupados por el gran avance que tiene el narcotráfico, pero digamos las cosas como son, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, donde la Argentina es un país más, como el resto del mundo, que se ve afectado por el inmenso avance que tiene el narcotráfico, no solamente en la región, sino, como decíamos, en todo el mundo. Me parece que lo de la Corte, a mí en lo personal, no nos llama en absoluto la atención, por el contrario, ya que no nos olvidemos que esto es producto de una serie de reuniones que nosotros hemos generado directamente en lo personal con el presidente de la Corte, con el doctor Lorenzetti, con quien nos hemos reunido varias veces para poder encontrar entre todos la mejor solución para combatir un flagelo que está azotando de manera fuerte a la población mundial. Hemos sido... Todos entendemos, Sergio, que es un problema mundial, pero la Corte ha recolectado opinión de jueces. Sí, sí, le vuelvo, pero señor Longobar, le vuelvo a repetir, estoy totalmente de acuerdo, porque hemos sido nosotros quienes, a solicitud del Ministerio de Seguridad, nos hemos reunido con el doctor Lorenzetti, con quien hemos trabajado, con quien ha convocado y nos hemos reunido con todos los... Vamos a ponerlo así, Sergio, independientemente de lo que ha dicho la Corte, ¿usted considera que el problema del narcotráfico en la Argentina es un problema que es grave, menos grave, muy grave, dramático? Mire, todos los problemas, todos aquellos delitos que llevan inmerso de arramamiento de sangre son delitos graves, y el narcotráfico es uno de ellos. Sabemos que, y estamos totalmente convencidos que la lucha tradicional contra el narcotráfico ha fracasado en el mundo, y no porque lo decimos nosotros, hace muy poquito hubo una reunión de gente muy experimentada en tema del narcotráfico, inclusive estamos hablando de expresidentes de países, ya sea productores o países consumidores, no nos olvidemos que la gran mayoría de toda la droga que se produce en Sudamérica se consumen en Estados Unidos. En una reunión donde estuvo desde Carter, Cardoso, Fox, importantes personalidades, periodos noveles... ¿Y usted no está por Sánchez, secretario, no por Estados Unidos? ¿Sabe en Estados Unidos si la gente consume mucha droga? Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, en la Argentina tenemos problemas serios, en el norte, en Santa Fe, en la provincia de Venezuela... Todo lo vuelvo a repetir, señor Longobardi... Pero le vuelvo a repetir... A ver, en Nordelta viven sicarios mexicanos, Sergio... Pero el señor Longobardi, la verdad, ha escuchado a mí denunciar, pero el señor Longobardi no explica a mí, que los he denunciado yo, y quien ha asumido la responsabilidad de ir a buscarlos fuimos nosotros. Nosotros hicimos hace muy poquito los sancionamientos en Nordelta. Este es uno de los pocos países en Sudamérica que no solamente los va a buscar y los pone a disposición de la justicia, sino que además intentamos generar, con todos los actores que tienen que ver, porque ustedes saben que la seguridad no es una cuestión que se resuelva desde un solo sector, sino que son varios los sectores, entre ellos la justicia, y por eso hemos hablado con la justicia, para que también desde lo suyo aporte. Ustedes fíjese que en Nordelta tenemos solamente un solo juez federal. Un solo juez federal para la zona de mayor influencia en narcotráfico que en la Argentina, y por eso de ahí nuestra preocupación. Hemos hablado con el doctor Lorenzetti en varias oportunidades, como le decía recién, nos hemos juntado con el doctor Lorenzetti, los integrantes de la Cámara, sobre todo de Tucumán y Salta, y por eso se parece bien que haya un compromiso también de la justicia para agilizar todos los mecanismos, para poder dar una lucha más frontal contra el narcotráfico. Sergio, leo algún comentario suyo ayer en el sentido de que ha dicho usted que la lucha convencional contra el narcotráfico ha fracasado en todo el mundo. Sí, exactamente, y le vuelvo a repetir, y hago referencia a esta opinión donde se han juntado, se han reunido varios líderes mundiales y han asumido esa visión. No nos olvidemos que a partir de la época de Nixon, cuando se decide reprimir, no solamente al productor, al comercializador y al consumidor, evidentemente ha fracasado, porque si no, no tendría el mundo los problemas que tiene, y a eso ha asumido la extraordinaria cantidad de millones de dólares que mueven el narcotráfico en el mundo. Estamos hablando casi 350, 360 billones de dólares en el mundo, donde empezamos a vilumbrar y a ver los grandes negocios que se generan en el mundo a través de la ilusitud del dinero que se obtiene con el narcotráfico. Está bien, pero a ver, entonces, si usted cree que el formato mundial ha fracasado, que Nixon se equivocó, Nixon se equivocó del poder en el año 74, si yo mal no recuerdo. Lo dice la experiencia, no, no, no es que no, lo decimos desde la experiencia, de lo que pasa en el mundo. ¿Qué hace? Porque tenemos un... Bueno, nosotros creemos, desde la acción local a la responsabilidad que a nosotros nos compete, estamos trabajando muy comprometidos y con mucha responsabilidad en el desbaratamiento de todas las bandas que permanentemente se van generando. ¿Por qué? Porque el narcotráfico tiene una dinámica muy grande. Estamos aprovechando, usted toca el tema de la justicia. ¿Sabe cuánto tiempo nos lleva una investigación por narcotráfico para poder desbaratar una banda? Entre seis, nueve, un año. Un año, un año para... Pero, Sergio, es un tema que seguimos muy de cerca, sobre todo porque tiene muchos muertos y porque hay unas bandas identificadas. Y ha habido una crónica que ha hecho Marcelo Larraqui, pero tenía muy inocuente y muy dramática respecto al caso de Rosario, ¿no es cierto? Sí, Rosario es un caso muy atípico para lo que es el narcotráfico en la Argentina porque en Rosario lo que ha existido es un avance territorial por sobre las funciones del Estado del narcotráfico se ha instalado muy fuerte en los lugares más vulnerables. ¿Ron? Estamos de acuerdo, digo, tengo un problema muy serio. La pregunta era esta, Sergio, siento que el diagnóstico es compartido por todo el mundo. ¿No debería haber un plan, digamos, a nivel nacional, en conjunto con el gobierno de Santa Fe? Sí, por supuesto. No, no, es que la palabra es correcta, la palabra es correcta porque hay que atacarlo de una manera frontal y por eso me he reunido no solamente con el gobernador y no una oportunidad sino varias y con varios integrantes que tienen la responsabilidad de la lucha contra droga en Santa Fe para poner a disposición todas las herramientas que tenemos del Estado Nacional para ayudarlo. no nos olvidemos que cada gobierno, ya sea local o provincial, tiene una importante responsabilidad no desde el uso de la fuerza federal sino de las maneras de generar los espacios de contención social para que ese narcotráfico no avance. Pero, a ver, ¿y ese plan está? Estamos hablando frecuentemente con el gobierno de Santa Fe, le he ofrecido, inclusive nosotros aquí en Capital, usted sabrá que hemos, donde tenemos la responsabilidad de la seguridad ciudadana con la policía federal, hemos creado un cuerpo de la policía que está entrenado, capacitado y que trabaja permanentemente en todas las villas, en aquellos lugares que hasta hace casi dos años no entraba ninguna ambulancia. Bueno, estamos trabajando, hemos creado un cuerpo de policía donde trabaja en todas las villas y donde hemos tenido excelentes resultados en la Villa 31, 31 Villas, en la Villa 20, 21, 24, y bueno, entendemos que ese es el camino que hay que seguir. No, no hay, usted entienda que no hay manera de gerenciar una política de seguridad por fuera de una política de inclusión social y en eso los gobiernos locales tienen mucha, mucha responsabilidad. Y, Sergio, ¿por qué razón el CEDRONAR sigue vacante? Bueno, eso no, no es una, es una pregunta que no, que no puedo contestar porque no depende la respuesta de nuestra responsabilidad. Así es lo que le puedo decir, que más allá de que está vacante el titular, hay una persona a cargo con la que se está trabajando permanentemente, articuladamente con el CEDRONAR, sin olvidarnos que... ¿Quién es, Sergio? El doctor Postiglioni, el doctor Postiglioni está a cargo del CEDRONAR. Este, me parece, y es quien lleva la responsabilidad de conducir el CEDRONAR, así que estará vacante la titularidad, pero hay una persona a cargo, eso no tiene, no le quita operatividad al CEDRONAR. Bueno, estamos conversando con Sergio Berni, el secretario de Ciudad de la Nación, sobre esta opinión que ha dado la Corte, que ha recogido comentarios de jueces del norte de la Argentina, sobre los temas de todos los días, como Rosario, y otros debates pendientes, que bueno, que veremos cómo sigue la historia. Sergio, gracias por atendernos, y le mandamos... No, por favor, pero... Hasta luego. Sergio Berni con nosotros, el secretario de Ciudad de la Nación. El secretario de Ciudad de la Nación.